Bienvenidos a las Conferencias Generales 2023 Grand Isle Andebrasca. Llega bien allá, aunque rugen las tormentas, y se opongan los del mar, derramemos la semilla en la tierra con la paz, a sembrar con gusto hagamos hoy, con alegría de corazón, aunque rugen ven tapas, y se opongan los del mar, a sembrar iremos sin temor, aunque rugen ven tapas, y se opongan los del mar, a sembrar nos manda el Salvador. Sembrador, sembrador es que bendito, el sembrar con fe y amor, esparciendo la semilla, que nos diera el Salvador. Siguiendo y llorando, la semilla te llevará, mas con gusto la alegría. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar.